Hola, hoy vamos a aprender sobre los tipos de enchufes y tomacorrientes normalizados en nuestro país, es decir, los que todos deberíamos de tener en casa por la seguridad de nuestras familias. El mayor riesgo con la electricidad es cuando vamos a enchufar un equipo al tomacorriente. Por eso nuestros tomacorrientes y enchufes deben estar en buen estado y ser de buena calidad. Así, evitaremos las electrocuciones, descargas eléctricas, cortocircuitos, paros cardíacos, graves quemaduras o incendios ocasionados por falso contacto, error de conexión o aparatos eléctricos cuyo aislamiento esté dañado. Ya sabes, si descargas eléctricas en casa no deseas tener, tomacorrientes y enchufes normalizados debes de usar.